Música 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 Bueno, estamos con el quince concurso ya de bolos del Partido Regionalista de Cantabria. Hace quince años tuvimos la idea de hacer todos los años un concurso de bolos del Partido Regionalista. Hay que ser consecuentes con lo que representa nuestro partido, que es, entre otras cosas, la defensa de los intereses de la región y, sobre todo, de su cultura, de sus tradiciones, de todo lo que signifique historia de nuestra tierra. Y los bolos, sin duda ninguna, es el deporte más emblemático que tenemos. Lo genuinamente cantabro son los bolos. De tal manera que allí donde algún inmigrante de Cantabria, si va a Argentina, si va a México, si va a Cuba, lo que se instalaba inmediatamente era una bolera. Nosotros queremos seguir promocionando este deporte. La globalización no está reñida con la conservación de las tradiciones. Yo creo que es una obligación de todos transmitir a las generaciones futuras este deporte que es prácticamente oriundo de esta tierra y que tantas satisfacciones nos ha dado. No solamente celebramos el concurso de bolos, sino que también siempre un grupo musical, en este caso los avellanos de Torra Vega, interpretan unas canciones de Cantabria para, en el conjunto de la tarde, reivindicar las cosas populares de nuestra tierra. Gracias por ver el video.